¿Qué tal? Buenas tardes, yo soy Alejandro Pineda y le presento la información más importante hasta el momento. El secretario de Educación Pública, Emilio Chuaifet, afirmó que los exámenes de oposición que no se realizaron en Michoacán y Oaxaca se llevarán a cabo conforme a lo establecido por la ley. Lo haremos dentro de los términos que el calendario que fue establecido por el INE y la Coordinación del Servicio Profesional Docente han establecido. Las Secretarías de Educación Pública y de Comunicaciones y Transportes unirán esfuerzos con la Comisión Federal de Electricidad para llevar energía eléctrica y conectividad a todas las escuelas de nivel básico en el país. El secretario de Educación, Emilio Chuaifet, afirmó que con esto se avanza en la meta de un sistema educativo con calidad y equidad. Investigadores del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y la Fundación Slim anunciaron el descubrimiento de dos genes asociados a la aparición de diabetes tipo 2 en poblaciones latinoamericanas. Con este hallazgo se elaborará medicina para pacientes mexicanos, ya que los tratamientos están basados en la carga genética europea. En el mundo, en Estados Unidos, la Oficina de la Patrulla Fronteriza y Aduanas informó que disminuyó la llegada de menores indocumentados al país. Detalló que las detenciones diarias bajaron de 355 en junio a 150 en lo que va de este mes. Y en los deportes, tras el dramático fracaso de la selección brasileña en la Copa del Mundo 2014, ahora cuentan con un nuevo timonel. Se trata de Carlos Caetano Bledorn Berry, Dunga, quien regresó cuatro años después luego de dirigir al Once Verde Amarela de 2006 a 2010. Ya está informado, lo invito a que esté pendiente de nuestros siguientes cortes informativos y por supuesto de los noticieros de México al día.